Varios collages, así les dicen, hechos sobre Tijuana. Uno de ellos es este, en donde se habla de que el 6 de agosto de 1877 se decreta la fundación de la aduana y de esa manera se hacen los límites de México y Estados Unidos. Aquí hay alguna nota de ese tipo en inglés precisamente y aquí está la línea internacional. Pues así iniciamos con otra canción de Tijuana, ¿qué les parece? Los hombres hacen la historia forjando bellas ciudades. No hay nada que los detenga, abaten adversidades. Los hombres para eso nacen, para escribir sus verdades. Los hombres para eso nacen, para escribir sus verdades. Hoy vengo lleno de gozo, a cantarme a esta ciudad. Que es frente a un país coloso, luces sombrero y reboso, y tu México viva. Viva Tijuana señores, trinchera del alma mía. 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 Somos terraza de la vía, tenemos buenas y mientes, por defender a Tijuana, pelea y hasta con los mientes. Espero haya gustado, ¿qué les parece?